hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes quiero darles a ustedes el calendario ya los horarios y dónde van a ver este partidazo de la final de la supercopa de españa miramos que quedan la final real madrid versus atlético madrid el barcelona fue eliminado el día de hoy por el atlético también se sabe amigos de noticias que esta supercopa de españa jugarán el día 12 de enero que cae domingo a las 1 pm hora local méxico si estamos hablando de toda centroamérica lo pasarán a las 12 del mediodía si estamos hablando de argentina lo pasarán a las 4 de la tarde españa no pasarán a las 8 de la noche si estamos hablando de chile ecuador lo pasarán a las 1 pm estados unidos pasarán a las 2 pm este partidazo del real madrid versus atlético madrid se sabe que van a disputar a disputar la final de la supercopa españa también sabe que el real madrid llega a estas instancias tras vencer a valencia 3 por 1 mientras tanto hoy jueves el barcelona quedó eliminado a manos del atlético madrid es decir este domingo habrá derbi para definir al campeón qué más les puedo decir amigos de noticias no se pierdan este partidazo se sabe que también el día de hoy durante el barcelona versus atlético ambos equipos fueron con sus mejores titulares sin embargo ni el tridente messi suárez pudieron salvar la caída mientras que por el lado colchonero coque álvaro morata y ángel correa se pusieron el equipo al hombro para instalarse en la gran final de la supercopa de españa se sabe también que como le decía lo pueden ver en libero marca claro a fútbol todo esto en google pueden buscarlo más adelante cuando ya el partido esté por comenzar unas horas antes voy a dar los canales exactos para que ustedes miren este partido el día domingo esta información que yo les tengo más adelante les voy a ampliar soy entérate con victor y nos vemos hasta en el próximo vídeo ah 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 Gracias por ver el video.